Aquí, Yeudi de Costa Rica, Pastor Hugo, ¿qué es lo que tengo que hacer para reconciliarme con Dios? Tal vez aprovechar esta y si alguien nos está viendo y nunca le ha entregado su corazón a Jesús, Pastor Hugo, aprovechar y hacer la oración de una vez por ambos. Por supuesto, reconciliarse significa volver a tener una relación como antes. Y para poder reconciliarnos, lo único que tenemos que hacer es tomar una decisión, querer hacerlo. Reconciliarse me habla de una persona que tuvo una relación con Dios y de un momento a otro decidió romper esa relación, irse otra vez para el mundo o no mantener esa vida espiritual activa, no mantener esa relación con Dios viva. Entonces comenzó a hacer cosas que lo apartaron del Señor. Dios nunca te ha dejado, nosotros somos los que dejamos al Señor. Pues reconciliarse es volver a tener una relación que se había perdido. Y eso es cuando yo tomo la decisión y simplemente se lo pido al Señor. Obviamente, número uno, tengo que reconocer que necesito reconciliarme. Número dos, tengo que creer que Dios me quiere, que Dios me ama y que Dios me va a recibir. Y número tres, tengo que orar pidiéndole a Jesús que venga una vez más, que yo quiero renovar mi relación con Él. Y a partir de ese momento, es muy importante tomar muy en cuenta el congregarse, o si no tienes la facilidad por asuntos de pandemia y esto, el estar escuchando la palabra de Dios por redes sociales, por la televisión, estar leyendo la Biblia, mantener esa vida de comunión, de oración con Dios. Y para los que nunca han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador personal, pues casi es el mismo proceso. Reconocer que no tengo a Jesús en mi corazón, que he tratado de vivir mi propia vida, de gobernar mi propia vida, que separado del Señor yo no puedo cambiar, yo no puedo transformarme. Que gente dice, bueno, yo cuando yo quiero dejo el pecado, cuando yo quiero no, no es cuando tú quieres. Es que la Biblia dice que somos esclavos del pecado y necesitamos un libertador. Y Jesucristo dice, yo estoy a la puerta y llamo el que oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él. O sea, Jesús está a la puerta, Jesús está dispuesto para que tú, que nunca le has conocido, le puedas aceptar, le puedas recibir, puedas poner tu vida en sus manos. Y si tú me dices, pastor, pero es que yo estoy tratando de cambiar para poder venir a Jesús. No, nunca vas a poder cambiar. Deja que sea Jesús el que cambie, el que te ayude a vencer todos esos problemas, tentaciones o pecados. Así que vamos a aprovechar, como bien la oportunidad que me da Mano Rojas, de hacer una oración para aceptar a Jesús como Señor y Salvador personal, o también para reconciliarse, si es que ya lo habías aceptado y te habías alejado de él. Así que, por favor, repite conmigo esta oración. Padre celestial, yo me acerco a ti tal y como soy, porque necesito, Señor, necesito tu gracia, tu misericordia y tu perdón. Reconozco que he pecado, que te he fallado. Yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. También, Señor, yo te pido reconciliarme, si es que te he dejado, que te he abandonado, si es que he cortado la relación que tuvimos por tiempo, Señor. Hoy vengo para reconciliarme, para volver a reconstruir, a tener esa relación que había perdido por decisión propia. Igual por decisión propia, yo me decido reconciliarme contigo, Señor, a través de la sangre y de la obra de Jesucristo en la Cruz del Calvario. Padre, yo te doy muchas gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén.